Woman, I can hardly express My needs are much on tip, my throat is nice After all, I'm forever in your dance Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Woman, un tema de John Lennon Bien, antes que nada, como siempre les digo, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook y Twitter Bien, comenzamos con la canción Vamos a utilizar un capo en el primer traste Porque esta canción está en un mi bemol Y con el capo lo que vamos a hacer es transformarla a un re mayor Bien, vamos a explicar un poco de la pequeña introducción que tiene esa canción Y iría de esta manera Ok, es súper fácil Lo único que hacemos es un juego de dedos Que sería el meñique y el dedo de en medio Si pueden observar, comenzamos con el meñique puesto Luego lo quitamos Luego lo que hacemos es sonamos el re Y quitamos el dedo de en medio Vamos a observarlo, sería Ponemos Quitamos Quitamos el dedo de en medio Y lo volvemos a poner Bien, comenzamos con la estrofa principal Y utilizaremos este círculo musical Los acordes serían Para la primera parte tenemos un re mayor Mi menor Fa sostenido menor Y mi menor Para la segunda parte tenemos Re mayor Si menor Mi menor Y la Para la tercera parte tenemos Sol Mi menor Fa sostenido menor Y la Ok Vamos a tocarlo un poco despacio Para que puedan observar como va todo ya completo Sería de la siguiente manera Número 2 Y número 3 Ok Vamos a ponerle un poco de letra Para ver como quedaría Sería La parte del coro es sumamente fácil Vamos a utilizar solamente cuatro acordes Que sería Re mejor En esta posición Si menor Mi menor Y la Vamos a hacerlo un poco despacio Para ver como quedaría Sería Ok Vamos a ponerle un poco de la letra Bueno si se puede decir letra Ok Sería de la siguiente manera En la última parte de la canción Hacemos una transición Hacemos una transición al acorde de mi bemol Sería la misma estructura de acordes Solo que en un tono más arriba Háganse a la idea que movimos el capo al segundo traste Observen como sería Shoulda Woman I can hardly express My mixed emotions And my Drohlessness After all I'm forever in your bed Oh 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 oh, where were? Oh oh, oh oh, where were? Bien amigos, ese sería el video tutorial para el día de hoy Espero les haya gustado Recuerda que me puedes dejar tus sugerencias aquí abajo en la parte de los comentarios Si te ha gustado el video, recuerda regalarme un like y compartir el video en tus redes sociales Eso sería todo a mi parte por el día de hoy Los veo hasta la próxima